¿Cómo andás? En el vídeo de hoy testeamos el micrófono condenser de OMA. OMA World, ese es el nombre completo de esta compañía, es una compañía relativamente nueva, están al este de California. Su fundador es un ex empleado de una empresa que fabrica, súper conocida, que fabrica micrófonos de primer nivel, así que qué podés esperar de estos micrófonos y que también sean de primer nivel. Resumamos, en muy resumidas cuentas, factores negativos y positivos de los micrófonos OMA. Factores negativos, solamente uno, es una empresa nueva poco conocida. Y ahora todo lo que nos queda mencionar son los factores positivos de los micrófonos OMA, que son dos, micrófonos condenser y ribbon o de cinta, es lo único que está produciendo la empresa en este momento y tienen como factores positivos que son, primero, hermosos. Mirás ambos modelos y la verdad, la estética es espectacular. Es entre retro y moderna, un poco hippie, un poco art deco, es medio difícil encontrarles el estilo exacto, pero lo importante es que son hermosos. También tenés algo fundamental, son de primer nivel y no son súper pero súper caros. Están a un precio relativamente accesible. ¿Y cómo suenan? ¡Increíble! Y ya que te comenté que son hermosos, no solamente el micrófono es hermoso, sino que también el packaging es espectacular. Como podés ver acá, viene una caja hermosa que respeta básicamente la estética de colores de la compañía. Viene todo súper acolchado como para que los micrófonos viajen de manera segura. La verdad, me encantó, no solamente los micrófonos, sino que también el packaging que ofrece OMA World. Y ya que estamos hablando de estética de packaging, si nos vamos a los accesorios que podés comprar de esta compañía para agregar estos micrófonos, también vienen con un packaging que como podés ver acá, está más que espectacular. En este video en particular vamos a estar probando el micrófono condenser de esta compañía, así que déjame que hago cambio de micrófono, salgo de este, conecto el OMA condenser y vamos a empezar a escuchar cómo suena en voces. Espectacular. Acabo de conectar el micrófono condenser de OMA World y suena en voces así como podés escuchar. Recordá que es un micrófono cardioide, sí, patrón polar único, no lo podés cambiar. Toma hacia adelante, como cualquier micrófono con patrón polar cardioide. Y la verdad, a mí me encanta cómo suena este micrófono. Vos saca tus propias conclusiones. Obviamente lo que tenés que hacer para que este video te resulte útil, para que te rinda más, es escuchar todo por monitores profesionales de estudio de grabación o por auriculares de primer nivel. Vas a ver lo que es esta versatilidad o lo que es la versatilidad que te ofrece este micrófono, no solamente al momento de hablar, pero te voy a mostrar también con acústicas, con eléctricas, pero un poquito que ya vas a escuchar todo. La estética, como podés ver, es espectacular y lo que lo hace súper versátil son las chapitas. Vos acá estás viendo la chapa de atrás, ¿sí? Tiene dos, de hecho. Esta parte de acá, que es para estética, y esta de acá, que es la rejilla. Aunque usted no lo crea, gran parte del sonido de un micrófono está en esa rejilla, ¿sí? Esa chapita, si querés, en este caso, pero la rejilla o la tela que tienen adelante muchos micrófonos, bueno, el patrón que tiene esa tela o rejilla, afecta muchísimo o modifica muchísimo el sonido de cada micrófono. Obviamente las cápsulas o las cintas, si son micrófonos de cinta, lo que sea, influyen en el sonido, ¿ok? Pero gran parte del sonido lo hace estas rejillas o estas telas que se ponen adelante para proteger la cápsula. ¿Qué es lo que tiene de bueno los micrófonos de OMA? Bueno, que estas chapitas las podés cambiar. ¿Tiene sentido cambiarle la de atrás? Cuando el micrófono solamente toma de adelante, pues, patrón polar cardíode, y no tiene mucho sentido, salvo que la quieras cambiar por cuestiones estéticas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cambiar, vamos a ver, por esta chapa, ¿sí? O por esta rejilla. Le voy a sacar la que no estás viendo, pero que es igual a esta. Le voy a poner esta y vas a escuchar cómo eso afecta el sonido en principio en lo que es mi voz hablando. Muy bien, ya cambié estas chapas o rejillas, como podés ver, saqué las que venían con el micrófono y se la cambié del lado de atrás. ¿Para qué? Para que vos en cámara la puedas ver. Básicamente para eso, fíjate que del lado de adelante, ¿sí? Tengo puesta también la misma, así que de ambos lados cambié esta rejilla, chapita, o como le quieras decir, y modificó el audio, es lo que estás escuchando ahora. Recordá, monitores profesionales o auriculares de primer nivel, si querés escuchar todos los detalles que van cambiando al modificar estas rejas, chapitas, o como se te cante llamarlas. Me quedan otra más, que son estas que podés ver acá, así que no le voy a cambiar, va, sí, se la voy a cambiar de ambos lados para que vos la veas mientras yo la veo, la vemos todos, hablo y escuchás el resultado. Así que dejame que hago el cambio y escuchás las diferencias. Muy bien, como podés observar, ya la ves, hice el cambio de la chapita, yo también estoy mirando lo mismo que ves vos, y suena de esta forma, si tenés un cambio en el audio, si estás escuchando por buenos monitores o buenos auriculares, insisto, porque es súper importante, muchos suelen mirar estos videos por el teléfono o por el parlante de una notebook o algo por el estilo, y no se aprecia ninguna diferencia. Si realmente querés comprarte buenos micrófonos y querés escuchar como suenan, escuchá o mirá estos videos de la forma que yo te digo, y realmente la comparación te va a servir y muchísimo. Así que, bueno, no hay mucho más que mostrarte en cuestiones de cómo influyen estas chapitas en la versatilidad de este micrófono al momento de grabar voces, así que me parece que lo importante es volver a las chapas originales o rejillas originales que las tengo acá, las voy a volver a instalar y vamos a pasar a instrumentos. Vas a escuchar cómo reacciona este micrófono al momento de grabar acústicas primero y después eléctricas. Se me ocurre que acústica simplemente voy a tocar y otra cosa. Ahora con la eléctrica me parece que lo más interesante va a ser grabar una línea y hacer reamplificaciones. ¿Por qué? Porque de esa forma me aseguro siempre la misma ejecución en todas las tomas, así que eso va a estar bueno para una comparación bien bien justa. Y lo mismo, vas a escuchar cómo suena el micrófono y cómo suenan las variaciones tímbricas según las diferentes rejillas o chapas que vaya utilizando tanto en acústicas primero como en eléctricas después. ¡Ahí vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 y y espectacular 3 amplificaciones hechas ahora lo que queda es comparamos canal limpio vamos a comparar el canal distorsionado así que dame un minutito que voy a hacer un breve corte seteo todo el amplificador en canal distorsionado y hacemos la misma comparación con este micrófono todos seteos idénticos y vamos cambiando las tres chapas frontales muy bien ya estoy en canal distorsionado vamos a escuchar entonces las tres amplificaciones como hicimos antes vamos con la primera que es con el micrófono como viene original de fábrica i i i i our aren Muy bien, ahora vamos a hacer el cambio a la segunda chapita del frente y volvemos a escuchar, así que ahí voy a cambiar. Perfecto, cambio hecho, vamos con la segunda reamplificación. Impecable, nos queda por hacer la tercera, así que hago el tercer cambio de chapita y ya vuelvo. Listo, cambio hecho, vamos concluyendo este video con esta última reamplificación, ahí vamos. ¡Espectacular! Ahí están todas las reamplificaciones, tanto en el canal limpio como en el canal distorsionado. ¿Y qué onda? ¿Pudiste escuchar la diferencia entre las diferentes chapitas? ¿Cómo modifican el sonido? Déjame un comentario acá al pie del video y me decís qué versión te gustó más, tanto en el canal limpio como en el canal distorsionado. Espero que este video te haya resultado útil en tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte al canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, muchas gracias por mirar hasta el final. Mi nombre es Fernando Gabriel de GH Recording, nos vemos muy pronto en más videos.